Le habla Nairi Miranda Leiva, la representante del comando, Olegari Chorlejo Espileta, somos del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Estamos haciendo una cadena de oración en la casa mía, en la calle Libertad, número 307, entre Corcel Peralejo. Seguimos con la cadena de oración, como sucede en mi caso, para apoyar incondicionalmente al hermano y de Alexis Cafanova Pérez, que está preso justamente por la dictadura de los Castro, por tener la valentía de enarbular una bandera en plena vía pública, con la sigla del director revolucionario estudiantil. Estamos pidiendo el adiós de que le dé mucha fuerza al hermano, a su familia, a su madre, a todo aquel que lo esté apoyando, a todos los precios políticos que los cuiden, sobre todo a ese hermano que está en huelga de hambre. Se ha llegado hasta mi casa, que está siguiendo como su... Generalmente nosotros, representantes del miembro de comando, Adairi Miranda Leiva, Naidolis Leiva Cortelles, Urbino Saldívar, Emilio Basulto, también Enicio Cépedes, Estradas, Yoel Orboni Gorotiza, Conmel Cépedes Artiga, Romelia Piña González, Adriana Aguilera Piña, Yadis Laidi Duques Melacosta, Luz Leidy Lizbeth Pérez Velázquez, Pedro Pablo Celestri Reynand del CIC, Cuba Independiente y Democrático, Del Ampaco Inicio Cépedes de Estradas y del Movimiento Liberación, Cristiano Liberación, Rosa Escalona Gómez. Seguimos luchando y no nos vamos a dar por vencidos, porque una vez más los castros no van a salirse con las suyas. Ya le han arrebatado mucha vida y mucha libertad a nosotros los cubanos, y basta ya de injusticia y abuso de poder. Nosotros pedimos que liberen inmediatamente el hermano Ciro Alesi y Casanova Pérez, porque está preso injustamente. Y seguimos luchando para que Cuba sea libre y democrática.